¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un juego de terror llamado The Earl Street Massacre Juego de terror corto, supuestamente Eh... Resetar Resetar, pero si no tengo ninguna partida Bueno, 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 ya empezamos, eh Fumemos, fumemos A ver una masacre, ¿no? En la calle Earl, en la Earl Street, ¿no? En el barrio Sésamo Está cargando Ah, vale, finalmente No me puedo creer que esté en casa, estos tipos son lo peor Me han dado todo el trabajo a mí Así, de repente, de pum, todo el trabajo Me ha empezado a llover pa' peleos Eh... Estaba empezando a pensar que me tendría que quedar ahí Toda la noche otra vez Lo que sea, estoy muy cansado Pues creo que me voy a tomar una ducha Y también me pongo a ver Una película después Bueno, 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 vale, 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 vale Pues había una lagueada y digo No me jodas, hermanito No me jodas que se me ha cogido todo Pero afortunadamente no Oh, esta sí se abre Uh... El lavadero Por tanto, esto es la ducha, ¿no? Ahí está Una buena ducha Nos vamos a pegar una buena ducha Estoy muy cansado Realmente no me han dejado descansar hoy Mi ropa está solo un desastre también Debería tirarlas a la lavadora primero Pues no vale, tío No pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo, tranquilo A lavar Lavando, ¿no? Ah, sí, venga, va Ahora voy totalmente desnudo Je, je, boa Como en ese juego Que ya jugaba ese juego No, que iba a desducharse Pero era... Otro concepto ¿Sabes? De desducharse Ah, socorro, socorro No puedo, no puedo Pero si solo me estoy echando agua, tío ¿No tengo jabón o qué? Mmm... Me pregunto dónde estará Nada más Debería estar en casa por ahora Ya Ya debería estar en casa Tal vez su autobús ha llegado tarde Intentaré llamarla después Socorro, no puedo irme No puedo dejar de mirar la ducha Estoy empezando a tener un poquito de hambre No he comido nada desde el desayuno ¡Joder! Debería haber algunos restos en el frigo Que pueda comerme No puedo esperar para tumbarme en el sofá ¡Jú, al sofá a descansar! ¡Qué bien! O sea, casi un día duro de trabajo, ¿no? ¿Dónde está la cocina? Vale, ¿esto es la cocina? Es salón-cocina, ¿no? Es el típico salón-cocina Yo no veo tan mal el salón-cocina Se ve cool, se ve cool Mmm... No me suena esta casa Lo cual me gusta Que no sea la típica casa Que he visto 400.000 veces A ver Pongo en el frío ¡Uh! Comida Te habrá que calentar en el microondas, ¿no? ¡Hombre! No me voy a comer frío Faltaría más, tío Me voy a poner a comerme la comida fría Congelada Estamos loquísimos ¡Hostia! Ha explotado Por estúpido Vale No sabía que podía pasar eso, tío Me va a explotar la cara Sí, yo me he puesto a darle Porque me ha hecho gracia Digo, a ver, a ver Revienta, revienta Pero yo pensaba que iba a reventar Solo el microondas No iba a reventar Yo incluido, ¿sabes? Ah, habrá que tener paciencia No podemos encender la tele O sea, ¿para qué? ¿Para qué no vamos a querer ir mirando el microondas? No podemos ir encendiendo la tele No vale, ya está No creo que haga falta Quérarnos mirando, tío La tele La tele El microondas O sea, estamos mirando ahí Como gira el plato Te miro, ¿eh? Estoy mirando A ver, a sentarse en el sofá Y a comer así Un poquito de comitita Ahí está Mi show favorito Es una pena que Ana No esté en casa todavía Su show favorito Gatito, gatito Gatito Gatito, gatito Gatito Eh, para comer Oh, no me mola No me mola este formatín Esto me recuerda Firtufados, ¿no? Va a haber alguien que se me cune en la casa Se llama la masacre No sé qué O sea, a lo mejor pego a alguien por la ventana O alguien se me cune en la casa A ver, vamos a comer Estoy comiendo Vale, gatito En la ventana hay algo Alguien por mi ventana Comiendo, comiendo Estoy comiendo, ¿eh? Gatito Estoy comiendo ¿Eh? Ahí hay la puerta principal Me pregunto que será Es bastante tarde No hemos llegado a ver a nadie por la ventana, ¿eh? No puedo mirar desde aquí No veo a nadie en mi puerta Mierda Bueno, mi programa favorito, tío Es solo un gatito haciendo Sabes, no hay nada más Y encima esto es el mismo gato todo el rato Al menos podrían poner otro gato Uy Eso de que tu puerta No tenga así para mirar por el ojo, tío Un poco chungo, ¿eh? ¡Oh, no! Grinje Ya está, adiós Ya he mirado No había nadie, tío Es lo que hay Venga, podemos sentarnos otra vez a comer, ¿verdad? 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 No hay ningún listo por aquí todavía, ¿no? ¿No? ¿En serio quieres que salga? O sea, eres tonto ¿Quieres que salga afuera? O sea, no hay nadie que dice Hasta de fuera Y está ahí el mal hecho con una sartilla Así Y ya está, robado Robado, secuestrado, asesinado Escamuchado Crujido Antoneado ¡Mierda! Estúpidos Niños Haciendo ¡Ninon! A estas horas No puedo Creerme Que tenía que levantarme para esto Realmente Espero no haberme perdido nada ¡No! ¡Bof! Es que Cuidado Que a lo mejor estás perdido otra vez ¿Pero qué demonios? Cuidado ¿Y es que están bromeando? Eh La, la A la Wahine No la Wahine No, la Wahine Machine La, la lavadora Se ha vuelto, ha vuelto a ser salada ¿Lo probamos otra vez? Está muy oscuro Tendré que haber una linterna En la cocina Espero que las baterías todavía funcionen No se ve nada No se ve nada No me mola el formatí No veo nada Esto no mola Ay, 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 ay Si puedo ir a ver una linterna No veo nada Te lo juro No veo absolutamente nada Si me parece que tengo aquí El foco ahí mirándome el ojo Como ¡Ah! ¡Ah! No veo ¡Ah! No veo nada ¿Dónde está la linterna? Esto es un cuchillo Ha hecho de ver una linterna En la cocina Vale, máquina ¿Dónde? Ah, qué guapo, ¿no? Un cajón así Nada Nada Montones de nada Montones de menos ¿Vale? Oh, la linterna ¡Oh, ahí está! Espero que todavía funcione Mmm Odio ir a ese estúpido sótano Siempre me ha dado un poquito de mal rollo Sin ninguna razón ¿Por qué tenéis todos La caja de plomos En el sótano, tío? Todos en el sótano Me cago en vuestra existencia Malditos seáis Todos y cada uno de vosotros Que tenéis esto en el sótano ¡Monstruos! A ver, realmente yo no he construido la casa La culpa es del arquitecto, en verdad Culpa del arquitecto Si tenéis esto en el sótano No pasará No sois unos monstruos Monstruos es el que se ha construido la casa Esos sí que son unos verdaderos Esos sí que son los verdaderos monstruos No saben Pero, pero ¿Esto qué cojones es, tronco? Ponme Pero 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 ¡Dios mío, Ana! Había una vez un circo Cargaba siempre el corazón ¿Por qué está todo siempre en el sótano? Yo no tengo el sótano en mi casa, tío Y aunque lo tuviese Mi caja de fusibles está En mi puerta No tengo que irme al sótano Que esto parece un laberinto, tío Dios mío, Ana No, no, no No puede pasar nada Está muerta Tengo que conseguir ayuda Ya A ver Muerta A ver, relativo, ¿no? Realmente ¿Qué es la vida? ¿Sabes? ¿Qué es realmente la vida? ¿Por qué hay patitos de goma Están por todos lados? Oye A ver Me has hecho bajar al sótano Porque supuestamente aquí estaba el breaker ¿No? La caja de fusibles Muy bien, máquina fiera Mastodonte ¿Dónde está? Necesito conseguir ayuda ¿No? Llamar ayuda ¿Vale? Llama a la policía ¿Dónde está tu móvil? ¿Dónde está tu teléfono móvil? Aquí yo tengo el mío Aquí tengo yo el mío Yo siempre Por si ocurren una de estas situaciones ¿No? ¡Susto! ¡Susto! Siempre por si ocurren Yo soy un paranoico ¿No? ¿Sabes? Yo no sé Yo obviamente no lo sabéis ¿No? Pero yo soy un mega paranoico Un mega Tío Me has hecho bajar al sótano por la caja Y no la he visto en ningún lado O sea, él es un mentirero Eh ¿Qué iba a decir? Que soy un paranoico ¿No? Y siempre Que voy a cualquier sitio tal y cual Incluso en mi propia casa Siempre con el móvil en el bolsillo Por si acaso, tío Porque yo no me fui a una mierda ¿Yo no me fui a una mierda? Claro, es que lo pienso Si está esta tía muerta aquí Es porque alguien puede estar en mi casa Ahora mismo ya Ahí esperándome Ahora estoy cagado Yo siempre por si acaso He pasado alguna triquilla Yo siempre voy incluso al baño a cagar Siempre con el móvil en el bolsillo Por si acaso Ocurre una emergencia Ocurre un algo No tener ¡Susto! ¿Pero qué? ¡Mierda! ¿Qué demonios era eso? ¡Pero si no había nada! No puedo quedarme aquí Necesito esconderme en algún lado ¡Mierda! Eso creo que me escondo Yo qué sé Muérete Muérete ya Ven al armario Al armario Va, ven al armario Pero 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 vamos a ver Vamos a ver ¡No puedo darme a la moda! ¡No puedo darme a la moda! ¡No puedo darme a la moda! ¡Ay, no puedo darme al armario! ¡Uuuh! No me gusta Mamá mío ¿Por qué no llamas A la policía? Con tu Samsung Galaxy Huawei iPhone O lo que cojones tengas ¿Qué problema tienes, hermano? ¿Sabes qué? Que le den por culo a todo Voy a ponerme aquí Para ver con tu mejor Perfección No, no, hombre, no Vamos para adelante ¡Esconderme! ¡Esconderse es para Pussies! No quiero saber Qué era ese ruido ¿Pero dónde quieres Que me esconda en el frigo? ¿Quieres que me esconda en el frigo? ¡Hermano! No hay un sitio Para esconder ¿Me he metido debajo del sofá? ¡Soy estúpido! ¡Soy estúpido! ¡Soy ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Soy que soy imbécil, tío! ¡Soy que soy estúpido! ¡Méteme el susto ya! Así Me lo tanqueo Este juego creo que era de un creador Que ya hemos jugado, ¿no? ¿Qué había jugado? ¿Qué había? ¿De qué creador era este juego? No me acuerdo O sea Es que me he creado dos juegos, ¿vale? Y uno de ellos era del creador Ahí está Manolo El del bombo Uno de ellos era del creador Del juego de... El SSP de... Iba a llamarlo Lámpara, tío Como cuando jugué el juego Del SSP de la farola Asesina, succión a personas ¿Sabes? Uno de... No sé si es este O es el otro que voy a jugar después Que no... Obviamente no voy a jugar este vídeo Pero... Me entendéis, ¿no? Está aquí Ahí el tío buscando Pasito, pasito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vete para... ¡Ah! ¡Tonto! Me va a hacer así un susto así ¡Ah, tonto! Me asomo ¡Je, je, bo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, es un prank, bro! Es mi oportunidad Ahora tengo que correr ¿Estás seguro tú? Claro que sí, campeón Venga Claro que sí ¡Es mi oportunidad! ¡Ya se ha escapado! ¡Ha pasado dos segundos! Desde que lo hemos perdido de vista ¡Dos! Venga, tío ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete! ¡Ya la va a estar de todo el mismo ¡Machetazo en el costado! ¡Machetazo en el costado! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ábrete, ábrete! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! Venga, sí Venga Me vas a matar ¡Uh! ¡Edgy boy! ¡Edgy boy! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Soy muy edgey! Voy con la capucha ahí, míralo ahí Ay, soy muy edgy, tío, tengo la capucha Me he apuñaleado Ha sido apuñaleado ahí con la vida Pa, 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 te apuñaleo Pa, 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 pa ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Me han apuñaleado o no? Ahí está el tío, ¿no? El edgy boy El, 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 que es muy edgy El, el, muy edgy, ¿el? ¿Ok? Que me vas a dar un pisotón, ¿no? Vale, ya está A mí me ir Gracias por jugar Este es el primer juego que hago Espero que lo hayas disfrutado La verdad es que, a ver El protagonista es un poco imbécil, ¿no? O sea, a ver Vais a haber cogido un cuchillito de la cocina, ¿no? Que yo he visto que habían cuchillitos en la cocina ¿Sabes qué te cogió uno, no? Para hacerle tú así Darle lo suyo al tiro así Así, así, asá A ver Para retornar al main menú La masacre, a ver Si matar a dos personas es una masacre Tengo a lo mejor entonces Un concepto de masacre muy malo Eso ha sido el juego, ¿no? No entiendo, tío No he terminado de entender El por qué Es como Ve abajo a arreglar la luz Pero bajas abajo Y es que no arreglas la luz Porque ni siquiera estaba ahí El panel de los fusibles Al menos hubiese tan guapo Que hubiese estado el panel de los fusibles Pero simplemente que estuviese totalmente escamochado Para justificar el que tuviese todo oscura Pero, ah ¿Yo qué sabré? Espero que os haya gustado Y ya sabéis, dale y suscríbete Para más suscríbete Adiós, buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!